La escena era por demás macabra. Al interior de la vivienda yacían los cuerpos de un hombre, una mujer y un bebé, todos en calidad de desconocidos, pero se sabe que contaban con 23, 1 y 27 años de edad respectivamente. El sujeto presentó una herida punzocortante a la altura del cuello, mientras que el bebé habría sido arcado y colgado al interior de un clóset. En tanto que la fémina, presunta responsable de cometer los asesinatos, optó por provocarse una herida y de esta manera consumar el suicidio. Este lamentable hecho se presentó en el domicilio marcado con el número 8807 de la calle Paula Undi Aguirre de la colonia Alianza Popular, zona a la que salieron decenas de vecinos al escuchar los gritos de dolor por parte de los familiares que realizaron el hallazgo. El lamento era profundo. Una de las familiares estaba en crisis nerviosa y gritaba, ¿por qué? si todo estaba bien, mientras que paramédicos y agentes de seguridad pública municipal y estatal trataban de tranquilizarla. Los elementos investigadores comenzaron a realizar su labor y procedieron con el acordonamiento del área, esto para evitar que personas ajenas ingresaran a curiosear y alterar la escena del crimen. Paramédicos intentaron todo para reanimarlos, sin embargo, los cuerpos ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a taparlos y esperar a que fueran recogidos por el personal del servicio médico forense. Mientras que al exterior del domicilio los vecinos se encontraban atónitos, no daban crédito a lo que acontecía frente a sus ojos. Algunos de ellos incluso rompieron en llanto, mientras que otros más solo miraban con incertidumbre las labores policíacas.